¡Hola! ¿Qué tal? Hoy voy a explicar, a pedido de un seguidor, los usos del RE. Usos del RE. Usos del prefijo RE. El prefijo RE se utiliza para formar palabras nuevas a partir de otras ya existentes. Algunos de sus principales usos son... Entonces, aquí tenemos la definición de la Real Academia Española. ¿Qué tenemos? ¿Significa repetición? ¿Reconstruir? Significa detrás de o hacia atrás, recámara o refluir. Y denota intensificación, recalgar, reseco. Indica oposición, resistencia o negación, rechazar, repugnar, reprobar, etc. Ejemplos. Repetición o reiteración. Se usa para indicar que una acción se repite o se hace de nuevo. Rehacer, volver a hacer algo, reescribir, volver a escribir algo, reconstruir, construir de nuevo. Detrás de o hacia atrás. Se utiliza para expresar movimiento hacia atrás o posición posterior. Ejemplos. Recámara, habitación situada detrás de otra. Refluir, volver hacia atrás. Retroceder. 3. Intensificación o énfasis. Sirve para enfatizar o intensificar el significado de la palabra a la que se antepone. Re bueno, muy bueno. Re contento, muy contento. Re seco, muy seco, evidentemente. Oposición, resistencia o negación. Indica una acción contraria o de rechazo. Ejemplos. Rechazar, no aceptar algo. Repugnar, sentir aversión hacia algo. Reprobar, no aprobar una prueba o examen. Ejemplos. Repetición o reiteración. Rehacer. Después de que la escultura se rompió, el artista decidió rehacerla desde cero. Reescribir. El autor tuvo que reescribir el capítulo final porque no estaba satisfecho con el desenlace. Reconstruir. Después del terremoto, la comunidad se unió para reconstruir las casas dañadas. Detrás de o hacia atrás. Recámara. La recámara principal de la casa tiene una vista increíble al jardín. Refluir. Al sentir la amenaza, los soldados comenzaron a refluir hacia una posición más segura. Intensificación o énfasis. Re bueno. El pastel que hizo mi abuela estaba re bueno. El terreno no quedó ni una migaja. Recontento. Cuando le dieron la noticia de su extenso, Juan estaba recontento. Reseco. Después de días sin lluvia, el terreno estaba reseco y agrietado. Oposición, resistencia o negación. Rechazar. Decidió rechazar la oferta de trabajo porque no cumplía con sus expectativas salariales. Repugnar. La idea de maltratar a los animales me repugna profundamente. Reprobar. A pesar de estudiar mucho, Juan temía reprobar el examen final de matemáticas. ¿Sí? Ok. Y con eso me despido. Hasta la próxima. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!